En la actualidad, las organizaciones empresariales se enfrentan a nuevos desafíos provocados por la aparición de nuevos modelos de negocio digitales, lo que supone un cambio en las herramientas, canales y formas de gestionar las empresas y a las personas que forman parte de ellas. A raíz de este desafío surge el Programa de Desarrollo Directivo puesto en marcha por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras con la intención de proporcionar conocimientos fundamentales para entender los retos a los que se enfrentan las empresas y aprovechar la digitalización global para consolidar y expandir sus negocios. Este programa, que se desarrollará del 16 de abril al 18 de junio, se compone de 10 sesiones que serán impartidas en el edificio IMAX de Masí del Campus Tecnológico de Algeciras por un equipo de profesores senior especialistas en cada una de las áreas temáticas que abarca el curso. El liderazgo y las habilidades directivas, la planificación estratégica y obtención de resultados a corto plazo, la gestión de personas, nuevas técnicas de marketing y ventas, comunicación, marketing digital, internacionalización o tecnología 4.0 son solo algunos de los contenidos que ocupan las líneas de este programa con el que la Fundación ofrece a las empresas de la comarca la posibilidad de aumentar exponencialmente la calidad de sus equipos de trabajo y la adaptación a un nuevo modelo de mercado, mejorando así el día a día de la empresa y aumentando su competitividad. La Fundación mantendrá el plazo de inscripción abierto hasta el próximo 10 de abril.